... En el marco del programa Tu Municipio en el Barrio... ...se realizó una jornada de encuentro entre vecinos y el municipio. El municipio avanza con los trabajos de zanjeo sobre la calle Tucumán. Cuadrillas de obras y servicios trabajan el nivelado y entoscado... ...de calles del barrio La Loma. Se realizó un encuentro de producción sobre estrategias de financiamiento... ...destinado a pequeños productores locales. En el marco del plan director vial, el municipio avanza con los preparativos... ...de la calle Carriego para hacer asfaltaba.